Los españoles consumimos 36 millones de cajas de tranquilizantes en 2003, lo que supone un 7% más que el año anterior. Son fármacos que en muchos casos se consumen sin consultar a un médico y que debemos saber generan una importante adicción al mismo tiempo que causan daños neuronales. Yo calculo que habré tomado 25.000 o 30.000 pastillas en los 15 años que he tenido estas crisis. Cajas y cajas para superar las crisis depresivas. Sin embargo, el efecto era el contrario. A las pastillas se unió el alcohol. De hecho, Pedro llegó a este centro para dejar de beber y entonces fue consciente de que también era adicto a los tranquilizantes. Yo ahora sé lo que es vivir. Vivir en el sentido más amplio de la palabra. Vivir, ¿no? Antes no, estábamos como muertos, ¿no? Todo lo ves distinto. La naturaleza la ves distinta, la disfrutas mucho más. El arte lo disfrutas mucho más. La música, el cine. Se recetan cuando hay ansiedad, estrés o insomnio. Para un momento crítico son útiles, pero causan dependencia y al dejarlo el síndrome de abstinencia es importante. Se manifiestan a través de, obviamente, ansiedad, irritabilidad, problemas de sueño, espagmos musculares y puede llegar, obviamente, a la compulsión, a las compulsiones. Los daños en el cerebro se traducen en falta de concentración, menor capacidad para razonar o pérdida de memoria. En el último año, casi dos millones y medio de personas han sufrido algún trastorno de ansiedad en nuestro país. Los psicólogos afirman que las técnicas cognitivo-conductuales curan la ansiedad, ayudan a relajarse y a afrontar las situaciones que originan el problema, pero la realidad muestra que la atención psicológica por ahora es, sobre todo, privada.